estoy con roberto carlos gabarrete en tegucigalpa ya quien no conoce a gabarrete en tocoa en zonaguera y pues ahora tengo desde otra trinchera bueno buenos días roberto buenas tardes cómo estás cómo se trata la vida en tegucigalpa buenas tardes tío y saludos a toda tu enorme audiencia en colón y específicamente a mi tierra tocó pues hemos tomado un reto esto yo le pongo retos en la vida verdad hemos tomado un reto de la mano del ministro ingeniero ramón soto bonilla de venirlos para acá para tegucigalpa y apoyarle en lo que podamos verdad con nuestras capacidades y estar acá pues siempre pensando en colón verdad en cómo mejoramos nuestro departamento y llevar los proyectos que más podamos de acá de tegucigalpa lastimosamente por mis actividades es un poder me hace un poco complicado pero si estuve por allá para el día de la madre verdad no pude estar en el evento de cricol que fue un evento muy bonito dimos un apoyo un enorme apoyo a cricola y verdad y y pusimos nuestro granito de arena como como copeco como equipo logístico y como equipo del ingeniero y ministro ramón soto bonilla si como has visto la situación ahora que ya somos gobierno o que ya libre el gobierno y hoy 28 de junio que se conmemoran los 13 años de esa esa fatídica el partido golpe de estado difícil han pasado 13 años y un país que estamos preocupados totalmente porque para empezar somos un país violento y día a día tuve las noticias como se nutren de violencia y eso es un flagelo grave que tenemos 28 de junio ya lo conocemos nosotros fue un una tristeza para nuestro país uno de los últimos golpes de estado que se ha dado en latinoamérica que han sido difíciles que que han tenido y han bañado con sangre hondureña con sangre de muchos mártires y y acá en tegucigalpa se han hecho varios eventos para conmemorar lo que es esta fecha de verdad primero pues se hizo la plaza y si joven a orillas del toncontín y después se se terminó el domingo con un evento con un evento muy nutrido y muy bonito en la universidad autónoma de honduras que estuvieron varios grupos de protesta verdad y para que los sentimos orgullosos de ser libres los sentimos orgullosos de estar trabajando para mejorar este país sabemos que no es fácil venimos de 12 años difíciles de 12 años de que de un narco gobierno que hoy sí podemos decir hay muchos que no creían hoy sí podemos decir que fue un narco gobierno y y nosotros estamos pagando pues todas las las los deleites que se dieron esta gente pues los estamos pagando nosotros como pueblo y ahora nosotros como gobierno eso y 13 años de una una tormenta perfecta además de una pandemia y ahora los efectos de una guerra fratricida en europa que la sentimos nosotros con los combustibles como está el nivel de vida cuánto te gastas todo en combustible en tu moto para andar es difícil como ha llegado verdad el deslizamiento de la moneda los tiene los tiene como como gobierno también atormentados si tú ves se le ha bajado al combustible se le bajaron cerca de 20 lempiras y quedaron en nada o sea que una promesa de bajarle a los combustibles se hizo pero de nada lo sirvió porque automáticamente aumentó el doble el combustible entonces es difícil estamos de acuerdo de que la vida se ha encarecido y peor ahorita con 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 tanto fenómeno y tanta situación que está dando a nivel mundo pero tenemos que ver el lado bueno esta situación verdad los quitamos a los a los nacionalistas que era lo más difícil que creíamos difícil y nos lo quitamos terminó esa historia con un presidente extraditado por narcotráfico que eso eso es es una humillación para el pueblo hondureño verdad que un presidente recién un expresidente recién salido pues vaya extraditado por narcotráfico a los estados unidos entonces imagínate toda la trama que ha vivido este país durante 12 años con un narcotraficante como presidente bueno ojalá y que no vuelva a pasar muchas gracias carlos roberto gabarrete desde tribunal para le reportó mario munguía para canal 35 la tele de colón para toda la nación